...o sea que fíjate... ...por qué pero si ya llevas muchos años en esto... ...pero vamos a ver, una cosa es ir a punto pelota en la tele a pegarse... ...otra cosa es ir al AS y a estar con los compañeros... ...otra cosa es ver al Madrid en la Coporopa... ...otra cosa son las peñas del Madrid... ...pero es que como te diría, me siento en mi territorio... ...es el pueblo de uno, el pueblo de mi padre... ...me siento, o sea, estoy como sobre responsabilidad... ...y he notado un cariño extraordinario... ...por lo tanto, ya les he dicho que volveré más porque... ...me lo están demostrando que tengo que venir mal... ...y además veo una cosa que me está gustando... ...el gestor me pregunta por punto pelota... ...o sea que nadie me dice, ¿qué tal Villarrubia? ...qué piensas de Villarrubia... ...todos me dicen, ¿qué pasa con punto pelota?